Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, soy Dante Delgarro, y yo soy Angélica Sánchez, con tu apoyo podemos ganar esta elección, juntos vamos a construir un Veracruz y un México con justicia, porque si a Veracruz le va bien, a México le va bien, hagamos posible lo imposible, este 2 de junio, vota por las y los senadores naranja, vota todo naranja, vota Movimiento Ciudadano, este 2 de junio, vota todo naranja, vota Movimiento Ciudadano.